La hora a cuestas para seguir... Buenísima esa calculadora, te digo, me encanta, grande. Estos dos menús que tenemos para hoy. Miren la cantidad, lo voy a dejar elegir ahora el barracín. Muy bien. Que él elija qué fios quiere. Tira buzón, espagueti, quiere algún tipo más pasta casera. No, ¿sabe cuál quiero porque es un pasaporte a mi infancia? A ver. Moñito. ¿Cuál? Ay, qué lindo. Moñito, viste que acá Nacho, estoy con Nacho, aquí de carnicería. Hola, Nacho. Hola, Nat. Estoy con Nacho que él nos va a acompañar. Y él se dijo moño, así que un moño, por ejemplo, estos, ahora, estos valen 40 pesos. Y están de oferta los lucchetti de 50 y... 35, pero no hay moño. 35, entonces vamos a ir sumando uno de 40, ¿le parece la providencia? Perfecto, sí, 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 vamos a cargar el moñito al canasto. Vamos. Y después tenemos que hacer una salsa, así que un puré de tomate, por ejemplo. Sí, un puré de tomate económico, te sale 28. Bien. Vamos con 28 y después nos hace falta, por ejemplo, la carne molida, el medio kilo. Sí, medio kilo te sale 75, 80 pesos. 80 pesos. 80 pesos. Hasta ahora tenemos 108, ¿qué más nos hace falta? Un pote de crema más y el que le guste, yo le he hecho un sustito nomás, no mucho. Le agrega, el Javi le quiere agregar crema, tenemos crema para agregarle a partir de... 60 pesos. Más eso. Ah, lo vas a encarecer, Javi, porque mira que el anterior no le pusimos crema. Bueno, yo le pongo, pero mire, un dedal de crema, porque la verdad no soy tan fanático. 60 más, espérate que me perdí, más 40, más 28. 128. Y tenemos los quesos. 190 tenemos hasta ahora. Y el quesito de rallar. Y el queso. En un pacatito te sale 35 pesos. Bueno, y por ejemplo, si me voy a los quesos de nebra que vienen en bolsa, ahí ya más elaborado. O sea que tenemos 225 pesos sale este menú que acabamos de hacer. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, 225 pesos porque le agregamos crema, que es lo que nos, por ahí, nos encarece un poco, porque la crema es un producto más caro. Exactamente, y lo podés usar para varias comidas más. Ah, esa es buena, Nacho no. Perdón, y pan, fúndame. Si esa comida no va con pan, no existe. Y la tira de pan, ¿sale cuánto? Sale 20 pesos la tira de pan. O sea que salía en total 245 pesos unos fideos con salsa mixta, digamos. Un poco de salsa roja, crema y carne. Ah, perdón, y le puedo agregar, perdón, Maggie, una botella de soda quiero. Le sigue agregando cosas, ¿no? Soda quiere agregar también. Bueno, tenemos soda, vamos por acá. Tenés, eh... Soda. Perdón. Sí. Tenés de 40 pesos. Bueno. De 40 pesos. Y lo último que le quiero agregar, un colón, algún vinito así de mesa para meterle un sodado con hielo. Un vinito de mesa para los fideos, ¿qué sería? Javi nos quiere hacer aumentar el menú, Nacho. Claro, el vino tinto quiere también. Bueno, vamos por acá. Acá atrás. Por acá tenemos los vinos. Tenés, mirá, el más económico es un vino toro. Famoso toro. Famoso toro. ¿En caja? Tenés en caja. Acá, miren. Bien. Sí, 65. Perfecto. 65. Bueno, pero así que ya espero que Virginia, la productora, esté haciendo las cuentas. Porque yo... Virginia está como loca porque le cambiaron todo. La calculadora se... Volvemos al menú original, Magui. Volvemos al menú original. ¿Vale? 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 El menú original era, entonces, habíamos dicho, las tallarines con la salsa. Bueno, la crema la agarró el Javi. Con la carne molida eran 220 pesos. Más el pan, 240. Más la soda, 280. Más los 65, son 345 pesos un almuerzo con vino tinto, señores y señores. Claro, y lo que sobra del vino, porque no se lo va a tomar todo, lo dejas para cocinar, para algo. Totalmente, el tetra sirve. Y la crema te sirve para después. Y el otro menú que tenemos... Claro, es la polenta con... El otro menú que tenemos para hoy es la polenta. La polenta que está allá también exhibida, que tenemos dos variedades, 46 pesos y 40 pesos. ¿A una de preferencia? Y la polenta más económica es de cuáquer, anda muy bien, sale 40 pesos. Y Nacho tiene profesión, ¿sabes qué? Que yo imagino que a mi compañera Puebla Esteco le va a encantar chorizo clorado. Así es, por acá le muestro. Ah, imagínate que a vos te gustaría algo picante, así. Sí, picante. Ay, me encanta, sí, sí. Yo soy mucho del chorizo colorado. Ah, ahora es Javi, bueno. El chorizo colorado, ¿un chorizo lo hacemos o dos? Un chorizo. Para la salsita. Un colorado y uno común. Ahí está. Es bueno, uno y uno. Sí, por lo menos dos. ¿Y cuánto salen? Tenés el chorizo colorado, te sale 220. Y el chorizo común, sería este, te sale 180 el kilo. ¿Podemos pensar cuánto saldría? ¿Una unidad de cada uno? A vos. Porque si no se nos van, imagínate que con un kilo de chorizo y un kilo del otro, tenemos para hacer una parri... para hacer el culpario del barracín que todavía lo debe ver. Lo tenemos que hacer. Sí, Maí, recordemos que el anterior lugar, ¿a dónde estaba físicamente ubicado la camisería anterior? ¿En el centro? 270. Estábamos en el centro, exactamente, y ahora estamos en Manda Norte. Ahora están en Manda Norte, perfecto. Ahí vemos. Marcelo, ¿cómo es de presión entonces? Sí, el chorizo colorado te sale 60 pesos, trae 265 gramos. ¿Y el otro? El común, 23 pesos. 23 pesos, o sea que tenemos 123 pesos hasta acá, más, ¿cuánto era el puré tomate? 28. Entonces son 123 más 28. ¿Y la polenta? Ya está. Ahí va, sí, 123 más 28, 151 más 20 pesos de pan también. ¿Puedo hacer un agregado? ¿En lugar de rallado le puedo poner queso mantecoso así en cubito, por ejemplo? Sí, se puede poner un queso cremoso en cubito, le podemos agregar a la polenta. Bueno, y hacemos... ¿Sale más o menos los 100 gramos? Claro. Sale 32, los 100 gramos. Perfecto. Hacemos así, Magui, mira, mitad para la polenta y la otra mitad, pregúntale un membrane, y yo voy a una batata, ¿cuánto sale? Y tengo el postre. Al verdad, sí, me cambian todos los esquemas. Escúchame, 203 pesos sale hasta ahora a hacer la polenta con el chorizo común, el chorizo colorado y el agregado de queso cremoso. 203 pesos, el paquete de medio kilo de polenta. ¿Tenemos para hacer un vigilante tipo un dulce de batata o membrillo? Sí, hay. ¿Y te acordás cuando sale más o menos 100 gramos? Y los 100 gramos te salen 40 pesos. 40 pesos, o sea que con 243 pesos nos hacemos la polenta con los chorizos y comemos de postre un poquito de dulce de membrillo o dulce de batata al pedido del público. Me encantó, muchísimas gracias a Nacho, gracias Magui. Ya tenemos definido el menú del cumpleaños de Alvaracín, entonces ya sabemos que vamos a comer. Que se juegue, que se juegue Alvaracín, claro. Gracias chicos, hasta luego. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.